Opere y simplifica 2 raíz de 3 menos 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3 Solo podemos sumar y restar radicales que son semejantes Es decir, que tienen el mismo índice y el mismo radicando En este caso se trata de 3 radicales semejantes Pues tienen el mismo índice, 2, y el mismo radicando, 3 Y lo que haremos para hacer estas sumas y restas Será sumar o restar los coeficientes Y mantendremos la raíz Es decir, 2 menos 3 más 5 Vamos a pegar los coeficientes Y mantenemos la raíz Raíz de 3 2 y 5 son 7 Menos 3, 4 El resultado es 4 raíz de 3